sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a hablar de la programación que tener un módulo de un motor cummins isl cuando cambian un turbo de geometría variable y le vuelven turbo westgate si le montan un turbo convencional de compuerta de desahogo esto lo hacen repetidamente ya que el valor del turbo de geometría variable es casi seis veces más que el turbo de compuerta de desahogo o un turbo convencional cierto pues por lo menos aquí en colombia entonces empecemos voy a mostrarles por aquí está la plantica 12 voltios que saque de un computador tenemos el módulo cm 850 tenemos un arnés para conectar módulos en un banco trabajo con la nexic 1 si tengo el plano de donde saque los pines de conexión si módulos cm 850 y vamos a conectarlo a inside si ustedes deben conocer este este programa muy bien vamos a darle conectar y empezamos a conectarnos al módulo los cambios que tienen que hacer en el motor son relativamente pocos si logran conseguir un turbo creo que es el hx 40 w lo logran conseguir de boca grande no tienen necesidad de cambiar el múltiple escape o de hacer otra base distinta cierto el tubo de la admisión también lo deben alargar un poquito el de la entrada de aire que sale del filtro al turbo también lo deben alargar un poquito ya que también se necesita cierto entonces como podemos ver aquí tenemos la calibración w968 que corresponde a un motor y ese l 8.9 con módulo de control cm 850 si vamos a entrar directamente a lo que es la selección de la calibración le damos auto detectar para que nos muestre que calibración que calibración tiene nuestro módulo auto detectar y automáticamente él nos va a ubicar la calibración que tiene el módulo en estos momentos entonces nos dice que tenemos una calibración w968 de un motor 6 lta a 8.9 e que significa un motor de 6 cilindros de la familia l turboalimentado con con intercooler si 8.9 litros dice que tiene una una un cpl importantísimo este número cpl 8458 porque una vez nos salgamos nosotros de este cpl vamos a a librarnos de responsabilidades con el dueño del vehículo si porque si nos salimos de este cpl que es para lo que el motor fue construido y diseñado por cummins entonces puede que queden con problemas de temperatura no quiero decir que va a quedar con problemas de temperatura puede que quede con consumo de de combustible alto en fin pues pueden pasar varias cosas de las cuales nosotros nos tenemos que abrir la responsabilidad desde el momento que nos salimos del cpl con el que estamos trabajando aunque normalmente pues no pasa nada cierto tenemos 330 caballos de potencia y un torque de 1150 libras bien ojo que en esta opción de acá nos dice que es un turbo VGT que significa turbo de geometría variable a 12 voltios y ojo que es la que le vamos a montar es la W191152 si que no nos especifica turbo como ven dice que trabaja a 12 voltios dice que tiene una potencia de 345 caballos algo más de lo que trae el turbo de geometría variable y un torque de 1143 libras pie un poquito menos 7 libras pie menos de lo que trae el cpl original cierto con este con esta calibración hemos estado haciendo las conversiones y quedan trabajando sin problema aunque como les digo hay que hay que librarnos de responsabilidad cuando nos salimos del cpl vamos a transferir al al sm y listo entonces aquí ya nos dice que la advertencia pues de cuando uno va a mandar una calibración nueva le vamos a dar que vamos a usar un conteo de la flotilla me dice que es el último que me queda está bien y aquí nos dicen la actual y en la que va a quedar le damos siguiente le damos salvar los parámetros ajustables le damos siguiente siguiente ahí nos está verificando toda la información y aquí nos da otra última alerta está seguro entonces le damos aceptar y empieza la descarga de la calibración ya está completando la la transferencia el próximo paso es finalizar ustedes se estarán preguntando que es el cpl porque es tan importante el cpl y ahorita que cpl traduce critical part list que es la lista de partes críticas dentro de esa lista de partes críticas de un motor entran todos estos repuestos que van de la mano con la potencia como por el ejemplo el turbo inyectores válvulas de control de inyección pistones eje de levas todo eso puede cambiar de un cpl a otro por eso es que es tan delicado cambiar cambiar las cambiar las las calibraciones con distintos cpl si usted quiere cambiar una calibración lo más sano es moverse dentro del mismo cpl entonces vamos a cerrar el switch le damos a aceptar esperamos que pasen los 30 segundos y ya va quedando lista nuestra calibración como les digo esto lo hacen por el costo tan elevado de los turbos de geometría variable aquí nos dice que os vamos a abrir el switch y que le debemos aceptar bueno entonces como podemos ver nos dice que todas estas funciones todas estas transferencias fueron exitosas listo y ya tenemos nuestro SM calibrado espero que les haya gustado el video no olviden darle like y compartir espero verlos muy pronto en otro video felicidades feliz navidad y próspero año nuevo gracias